Este martes se llevará a cabo en Juigalpa la continuación de juicio en contra del manifestante autoconvocado de nombre Ulises Rivas, a quien acusan de robo agravado. Estoy siempre de la mano de Dios, como siempre lo he dicho en todas las entrevistas, mañana se prosigue mi juicio. Tengo la fe que me van a dar la carta de libertad, porque yo siempre lo he dicho, que soy inocente de todas las acusaciones que me hacen. Soy un joven ambientalista, un joven que nació en Santo Domingo y que todo el mundo me conoce, que de lo que me acusan de robo agravado, nunca he tenido necesidad, porque la verdad siempre he sido una persona trabajadora, mi familia y que mi papá nos dejó un gran liderazgo fue enseñarnos a trabajar antes de que falleciera y nos dejó de que echar manos, tanto mi papá como mi mamá. Y mañana espero que en el juicio se lleve de la mejor manera y que pueda obtener mañana mi carta de libertad, porque yo soy inocente. La verdad de las cosas de que yo, desde que salí de mi casa, pues me mantengo en un lugar, en otro lugar, por mi seguridad, porque la verdad de las cosas que siempre a través de las redes sociales recibo ofensas, amenazas y entonces por ende trato de mejor estar apartado para llevar el proceso de la mejor manera. Totalmente no estamos libres, desde un inicio salimos con convivencia familiar, que es algo irregular porque yo nunca fui condenado y eso solo se los da a las personas que están condenadas cuando llevan ya la tercera parte de su condena, que les dan convivencia con algunas normas. Pero en este caso pues a mí me dieron convivencia familiar de una manera irregular porque yo estoy en proceso judicial todavía. Ulises Rivas estuvo detenido cuatro meses posterior a su retorno del exilio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.